que rollo rosa nueva guía de mz prueba de táctica verte nos pide que matemos a seis enemigos desde una distancia de más de 25 metros y matar a tres enemigos con blindaje con una plataforma de arma de la táctica verte bueno como ven aquí pues son todas las touc puede ser la touc v la touc m o la touc 56 yo traigo la v pero pues puede ser con cualquiera viejos ya nada más pues hay que marcar a los enemigos ver que estén a 25 metros o más así como le estoy haciendo yo y pues matarlos igual aquí se pueden venir a esta zona aquí donde andaba yo como ven aquí hay de estos grandes que son los que nos pide que matemos tres esto no importa la distancia no más que eliminemos a tres ahí les voy a dejar la ubicación viejos ya se la saben cualquier cosa y estamos igual al último les voy a dejar una captura de ahí del arma que yo llevé por si gustan llevar la misma pero esta misión está facilita viejos con cualquier touc se hace ahí estamos viejos cualquier cosa en los comentarios